hola qué tal cómo están soy brian guayatuma y ahora veremos samples que tenemos para el contact ojo ahorita aquí les voy a presentar samples de calidad de la roland de 50 aquí hay unos 8 samples de pura calidad ojo chicos también tenemos más de 200 samples para el contact aprovechen que estén oferta de todo género musical y lo más increíble que por ejemplo estos amplios que les estoy mostrando está hecho en la versión 5.6.6 o sea lo van a poder abrir en cualquier versión superior del contact porque lo estoy haciendo para estas versiones para que puedan abrirlo en cualquier versión que ustedes tengan en este 2024 así es chicos probamos son samples de la roland de 50 sin base pero de calidad estoy utilizando este caso como controlador ahí está voy a aumentar un poco el volumen para que lo escuchen de mejor forma el volumen general y ya escuchamos ahí está el famoso or section luego luego el living calliope voy a probar todos los sonidos de manera seguida bajando el volumen de mi voz para que lo escuchen de mejor forma apruebo el or section living calliope lea 3 sur el sin armonio estacato gb en youtube para digital son powerful brass chicos disculpen mi pronunciación pero bueno ahí aparece el título de los amplios voy a probar de manera seguida apagando mi micrófono para que lo escuchen de mejor forma ah 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Bueno, hemos probado estos samples Más información en la descripción Porque tenemos también para todo género musical Cumbia, guayno Y los últimos temas que están ahí sonando Aprovechen esta oferta Saludos y que tengan un buen día Bye bye